Bueno, va a ser este sábado 14, en 25 y Rocamora, a las 16 y 30. ¿Se van a juntar ahí y van a marchar hasta? ¿O va a ser solamente la convocatoria ahí? No, nos juntamos ahí y vamos a marchar hasta la Plaza San Martín, más o menos, hasta Tribunales. La idea de esto es hacer valer los derechos de los animales, que se logre movilizar a la justicia para que actúe en estos casos, para que la policía nos tome las denuncias, porque muchas veces ni siquiera nos quieren tomar las denuncias. Cuando hay algún caso de maltrato, a veces nos toman, quedan guardadas en un cajón, no se llega a ningún lado, tenemos que ir directamente a fiscalía, pero también nunca se concreta nada, nunca se establece una pena, y viste que a nivel nacional todo eso se está moviendo, están buscando reformar la ley. Ahora por el caso de este perrito rubio, que fue torturado por un... Era un perrito comunitario que cuidaban en una estación de servicio, y una mala persona lo ató al auto y lo torturó, bueno, se convocó también a una marcha este fin de semana, y nosotros desde acá, desde Huelvo de Ichu, apoyamos. Se dan muchos casos de maltrato, ¿verdad? Sí, muchos. Nosotras que estamos en esto y lo vemos, muchos, sí, muchos. Incluso, o sea, perritos que están en un hogar, atados en el fondo, flacos, sin ni siquiera un reparo, nada. Y más allá del maltrato también, hay mucha gente que abandona las mascotas, en la calle a la buena de Dios, ¿verdad? Sí, 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 hay mucho abandono, hay falta de conciencia, me parece, porque más allá de castrar, porque se están realizando castraciones en la municipalidad, hay otro grupo de chicas que son proboín, que también castran, se castra, se castra, pero la solución no llega, porque vos seguís viendo perros en la calle y abandonos todos los días. Entonces, me parece que esto pasa por una parte consciente, o por educar un poco más a la sociedad sobre lo que es la tenencia responsable. La gente que por ahí conoce quiénes están dentro de las asociaciones proteccionistas, ¿se acercan, se informan, se interesan? El común de la gente, no los que integran las asociaciones, el común de la gente, ¿se informa, se interesa o es un perro más abandonado en la calle? El común de la gente, yo te diría que Gualeguaychú, no sé, pongámosle que un 20% con suerte nos moviliza en estas cosas. O sea, hay gente que lee el caso de un perro que fue encontrado en muy mal estado y se solidariza, nos escribe para ayudar, pero el otro 80% es un perro. ¿Cómo puede hacer la gente para ayudar a las distintas asociaciones? En el caso de ustedes, ¿tienen socios, uno se puede asociar? ¿Cómo es el sistema? Bueno, en el caso del refugio nuestro, la casita, nosotros tenemos un programa que se llama Padrino Solidario, que por ejemplo la persona que está interesada nos escribe, elige alguno de los perritos que tenemos publicados y dice, bueno, yo quiero ser madrina de tal, de Prince, por ejemplo, y abona una cuota mínima de 200 pesos mensual, que tal vez para ella no es mucho, pero para nosotros sí, porque juntamos y con eso pagamos el alimento balanceado. ¿Cómo tiene que hacer la gente entrar en una página de Facebook? ¿Cómo figuran? Entrar en la página de Facebook, Refugio La Casita, ahí nos escribe, nosotros contestamos todos los días, conectarse conmigo, Carmen Colombo, que es a la que más ubican del refugio, después está Melina de los Santos, Julieta Marcatti, todas somos las que estamos integrando el refugio. En el caso de Patitas también, ellos tienen socios, comunicarse con la página de Patitas, también te responden y bueno, y te explican cómo tenés que hacer. Nosotros tenemos un chico, un cobrador, que pasa y le cobra a todos nuestros padrinos solidarios, todos los meses. Y bueno, de esa manera nos manejamos. Hay otras personas que nos acercan alimento, remedios. Digamos, la ayuda siempre es bien recibida. Siempre, siempre. Ahora, por ejemplo, hay gente que después de ir a conocer el refugio o buscando un perrito perdido que se les extravió hace un tiempo, han conocido el refugio y han seguido yendo. Porque la tarea es mucha, tenés que cuidar cien y pico de perros, limpiarles, darles de comer. Y a cambio, lo que vos recibís es la alegría de ellos, el verlos gorditos, el verlos sanos, el verlos correr, disfrutar y más que nada recibir afecto. El día sábado, ¿a qué hora era la convocatoria y si está abierta a toda la comunidad? Es abierta a toda la comunidad, a todos los chicos, adolescentes, que yo creo que ahí debe comenzar el cambio, dándole un poco de conciencia a los más jóvenes para que en un futuro veamos un cambio. Es el sábado, Rocamora 25, 16 y 30 horas, podemos traer nuestras mascotas con correa si son bastante tranqui, porque por ahí va a haber muchos animales y si son medios peleadores se puede llegar a armar lío. Y si no, venir nosotros con el mate, caminar unas cuadras, ver que la gente se moviliza por este tema y a su vez acompañar a la movida nacional, que va a haber también por el caso de este perrito. Gracias.